Terrible pan para acompañar una picada o para hacerte unos buenos sanguchitos, apto para todo público o de lo fácil que son. Vamos a necesitar 550 gramos de harina terceros, 5 gramos de levadura seca o medio pan de levadura fresca y una cucharada de azúcar. Dos huevos, por fuera vamos a agregar una cucharada de sal y 50 centímetros cúbicos de aceite. Vamos a empezar a integrar bien los ingredientes y 250 centímetros cúbicos de leche que vamos agregando de a poco según lo vaya necesitando tu masa. Por último agregamos 100 gramos de queso rallado y el resto de la leche que te quede. Bajamos a la mesada y terminamos de incorporar el resto de harina que nos quede, comenzando a amasar. Acá es el momento de darle amor a la masa. Si ves que se empieza a pegotear en las manos, las podes humedecer un poquito con agua y así poder seguir amasando. Lo importante cuando se amasa es que no se desgarre la masa. Así lo vamos haciendo por unos 10 minutos. Esta también es otra forma de seguir amasando. Fijate que técnica te gusta más a vos y con cual te sentís más cómodo. Lo llevamos a un bowl aceitado con aceite y lo tapamos con film hasta que duplique su volumen. Ten en cuenta que el tiempo de leudado va a depender de la temperatura ambiente de ese día. Pasado el tiempo de leudado, mira que lindo que creció. Vamos a desgasificar la masa así con los dedos. Enroscamos la masa para cortar los bollos del tamaño que más te guste. Si te viene gustando el video, dale like y compartí que me ayudas un montón. Vamos a bollar los pancitos y antes de cocinar vamos a dejar que dupliquen nuevamente su volumen. Yo los cociné en una sartén que cocina como horno, pero si no vamos de la manera tradicional. Los colocamos en una placa y los cocinamos por unos 20 minutos. Ahora sí, mirá lo que quedó este pancito. Tiene una mía espectacular. Si tienen pinta y te tenté, dejame en comentarios, por favor te lo pido.